Puedes seguir a noche y al despertar ya mi vida estará a lo que yo no lo sé. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce él. Caminaré abrazada a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, está loco. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.